Con el proyecto de ley de contribución solidaria para los damnificados del terremoto del sábado anterior, el régimen estima recaudar aproximadamente 1.167 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera. Por la contribución de dos puntos porcentuales al cobro del IVA por un año, la recaudación ascendería a 746 millones de dólares. Por la contribución de una sola vez del 3% sobre las utilidades de las sociedades, el monto estimado es de 206 millones de dólares. Por la contribución del 0,9% de personas naturales cuyo patrimonio sea igual o mayor al millón de dólares, se proyecta un ingreso de 115 millones de dólares. Finalmente, por la contribución de un día de sueldo de empleados públicos y privados que ganen más de mil dólares, el estimado es de 100 millones de dólares. A lo recaudado por estas medidas se le deberá restar el monto que el Estado dejará de percibir por las exoneraciones y condonaciones, que en temas tributarios se harán en la provincia de Manaví y el sur de Esmeraldas. El monto por estos conceptos asciende a 140 millones de dólares. Se devolverá los dos puntos del IVA, no se les cobrará a ellos, primero. Segundo, se condonará el impuesto a la renta 2015, se exonerá del anticipo del impuesto a la renta 2016, diferimiento del pago del impuesto a la renta, IVA, rentaciones en la fuente, exoneración temporal de las cuotas del RISA. El monto neto a recaudar calculado por el Gobierno Nacional es de 1.027 millones de dólares. Estas medidas que hemos presentado al país servirán para todas estas cosas, para fondear CFN, BEDE, Banco de Fomento, ahora van a Ecuador, y que puedan hacerse líneas de crédito, especialmente para Manaví y Esmeraldas, para la reactivación. Estamos preparando todo ese plan productivo.